Caracas superó a los Guaros de Lara y se consagró campeón del torneo de apertura de Venezuela. Viva todas las imágenes por Sporchá. Ciertamente este domingo Caracas vivió la fiesta de un conjunto abulense con ganas y además recursos suficientes para dar la vuelta olímpica. No era para menos luego de esa rotunda cuan aplastante victoria 5 por 1 frente a Guaros de Lara. Así todo quedó en poder de este gran conjunto. Desde el minuto 7 salieron a buscar al encuentro Castellín. Posteriormente el Lobito Guerra, uno de los más sensacionales jugadores que ha conocido el medio venezolano. Posteriormente vendría Lara para darle la vuelta al marcador con su único encuentro, con su único gol del encuentro. Emilio Rentería con el tercero y en la segunda parte pues el Caracas se relajó y el conjunto larense que estuvo desmantelado por completo pues hizo lo que pudo. Un aplauso también para esa formidable barra de los rojos del Ávila, siempre acompañando a una super escuadra. Y la congratulación también para una estratega Noel Chita San Vicente, candidato número 1, tenemos que decirlo, para suceder a Richard Páez. Y es el momento de la consagración, el momento de sentir el abrazo y sobre todo los profundos latidos de un conjunto que se dio por entero y además ha revelado una cohesión única. Tienen ustedes pues aquí lo que es el Caracas en nuestro fútbol con un total de 9 títulos, seguido por el Portuguesa 5, lo mismo que el Táchira y el Deportivo Italia. Galicia, Deportivo Portugués, Sport Club Malítimo con 4, Estudiantes de Media 2, Universidad de los Andes 2.